Bueno, pues seguimos con sellos egipcios. Bueno, estos tengo poca información sobre ellos. Este, por ejemplo, es de 1893. Este no fui capaz de conseguirla. No sé en qué año salió, porque no lo estuve buscando. No fui capaz de conseguirlo. Pero bueno, este ya está usado. Tímatasello. Pero este, por ejemplo, vi que es de 1893. Supongo que este no será muy viejo. Será de 1900. 1901, 1902. Bueno, este, por ejemplo, no trae matasello. Se ve que no tiene matasello. Se ve un sello bastante móvil. Tiene alguna manchina de los años. Bueno, y aquí os voy a dejar con estos sellos. Me voy a despedir hasta mañana, no sin antes agradecer. Como todos los días que veáis mis vídeos. Mandaros un abrazo. Pediros disculpas por mis errores. Ya sabéis que yo soy un pobre albañil. Que tiene esto de casualidad. Porque le gusta coleccionar cosas. Y nada, ya pido disculpas por mis errores. Mandaros un abrazo. Y a cuidarse, amigos. Ven, amigos, hasta mañana. Cuidarse, campeones. Hasta mañana. Gracias por ver mis vídeos. Hasta mañana, amigos. Gracias. Gracias.